Ya conocéis a Luis Omar, un hombre que nunca rehuye los retos más complejos. El fin de semana pasado se estrenó en el Festival Tempurada Alta de Girona el clásico Terra Baja, de Ángel Guimerá. Un texto épico que se ha representado ya por todo el mundo y que ahora se nos propone en forma de monólogo. Luis Omar ya lo protagonizó cuando tenía solo 16 años y ahora se atreve con cuatro personajes a la vez. Una apuesta arriesgada a representar el clásico de Ángel Guimerá con un solo actor. Un Luis Omar polifónico encarna a los cuatro personajes principales de Terra Baja, destilada su esencia y despojada de tramas periféricas a cuatro manos con el dramaturgo Paumiro. No hemos construido ningún personaje, todo parte de Luis, de la verdad de Luis, sin construir nada, ninguna voz, ninguna caracterización, simplemente es como el perfil psicológico de cada personaje, como le tiñe a él. Es todo el rato Luis que se va dejando transformar, matizar. No puc casarme con esta bestia, no puc. En un contexto de caciquismo rural, el amo Sebastià es dueño en todos los sentidos de Marta, que acogió de chiquilla y que ahora casa con un pastor que manda bajar de la montaña, Manalic. Sebastià pretenden cubrir sus abusos y contraer matrimonio con una muchacha adinerada. El objetivo de la dramaturgia y luego de la puesta en escena es que la gente que no haya visto la obra lo entienda todo y que la gente que la conozca no sienta que haya ninguna traición. No hemos inventado nada, hemos respetado mucho la trama, el argumento original, pero además hemos hecho que sea muy fácil saber en qué momento está cada personaje. Personajes complejos que simbolizan la parte luminosa y la parte oscura del alma humana. El Manalic y yo hemos hecho un pacto de palabra. Él sabe que no te ha de tocar y que todo esto lo hace porque nos conviene. Me interesa la voz del autor, las contradicciones, la hondura que tiene en el final del siglo XIX. Está adelantado, lo que pasa es que está camuflado por una teatralidad, por unos recursos. No es una cosa de museo, es una cosa que está viva porque nos dice algo ahora. La cantante Silvia Pérez Cruz ha compuesto la banda sonora de este montaje que cuenta también con la iluminación de Xavier Alberti, director del Teatro Nacional de Cataluña. Si pasa tantas generaciones, ya han pasado más de 100 años y lo seguimos representando es porque tiene algo. Y no lo hacemos por una operación, es una operación interna, sensible, comprometida y luego la gente queda enganchadísima. Un reto del que sale airoso Luis Omar, que en plena madurez, últimamente nos está ofreciendo los mejores trabajos de su carrera.